Raid expulsó por alguna razón a todo mi equipo de Valorant. Me quedé jugando solo 1 contra 5 en Top Radiante. Y el cómo llegamos a esta situación te lo voy a contar en este vídeo. Y justo después de esa partida vais a ver lo que sucede en la siguiente. No os vais a creer tremendo contraste, así que pónganse cómodos y disfruten de este videazo. ¡Vamos! 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 Romano, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Sí, exactamente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos relojando! ¡Vamos! Otrosa. ¡Vamos! ¡Vame! ¡Qué lejos RGM DEBAS! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a farming! ¡Que lejos! ¡ he es deer retozado! ¡Es más! 1 enemigo remaining Just side, just side Did you molly good? Not on, not on, yeah not on Last player standing No time Nice Take control Nice shot Let's go see Nice shot Unis more I hit 140 One more Reina, Reina, Reina In Spanish we say You know what it means, bro? Yeah, yeah Yeah It's 14 Okay 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 Spike down Scatter Oh, I'm enjoying This You can bend and go T Omina smokes One enemy remaining I like it Oh, man Who's that's the best? Que rico Vaya reflejo, Orku Gracias Hostia, se me han tirado de todo, amigo Two down Me he llevado a uno, está bien, está bien, está bien One enemy remaining Last player standing Nice Nice Get in the power Let me first Let me first Let me first No, no, no No? Kill them Close están todos muertos perfecto creo que puedo ahorrarme el dinero de la trampa eso me prende me gusta me gusta me gusta me gusta dios tío cuando chamber así estoy rotísimo tío esta partida estoy ya más animado haciendo el cambio de armas la auto cuando no va en full es estar rotísimo tío mi chamber está rotísimo bróder rompen la trampa y van a pusear la instan por eso me quedo jodiendo la trampa no 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 Quainsters, me han matado con run and gun el omen Luego veré, luego veré, amigo Se vincula o no Sorry, hermano Eh, deja flow economy, guys Eh, go si, go si If no one A, just come back to A and we join A free Hostia, estamos a dos suscriptores del número de la suerte, chicos Deja P, deja P, deja P, dos C Agua de Wiss Thanks, little man Come to me, come to me, come to me Just a few waterforks One tank, one tank, one tank, one tank, one tank One tank, one tank, one tank Waterforks What a fallous What a fallous It's a shame you have to die Good pain, brother Good pain, brother It's the end Good pain, baby One day Good pain, good pain ¡Hasta la tumba así! ¡Pedro! Si no me tapo, me mataré y me tapo el bridge Tío, era menos 1 para 5, mierda Sí, clear Tío, es el último, necesito más boletos Estoy en C, así que puedes empujar juntos en A Y yo estoy rápido Sí, me da tiempo ¡Vaya, te veo, no te veo! Cuéntame, 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 cuéntame Como yo lo hago chicos, podéis tener Operator o Otlo o cualquier arma muy fácil Mucho más fácil que cualquier otro agente Samer es el agente que más puede farmear economía Soy como el banco Yo tengo Vandal free, si quieres Agua de dish Ah, qué lástima Me han estado gestoteado La Yed se ha caído Voy a jugar a otro lado Ah, qué lástima Ah, qué lástima Sexto, ¿qué es? ¡Oye! Monster en la luz! ¡Ah! 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 ¡Aa, dos desee! ¡Aa, dos desee! ¡Spaik planté! ¡Sí! Si matamos a todos, ganamos fácil ¿Qué? ¿Ahora el Gecko? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Tengo que esconderme y jugar tiempo Bro, ¿qué es esto? Hermano, ¿qué es esto? Chicos, que alguien me saque captura de pantalla de esto Es Game Valorant No sé por qué a mí no me deja sacarla, tío Chicos, ¿cómo saco captura de pantalla de esto? Hermanos, que alguien me saque captura de pantalla de estos chicos Que alguien me saque captura de pantalla de estos chicos Así, tal cual Que me la ponga en el Discord ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Qué es esto, tío? No puede ser, tío Hola, bro, estoy escondiendo Todo el juego está creciendo Todo el juego, no yo ¿Qué diablos? No entiendo de nada, tío Tío, ya te vamos por c*** Joder Y encima me han dejado solo con el Gecko que va a 4-14 I think it's one We have to hide and play time, bro We have to hide Let's play very slow, bro We have to stay alive The rest is B Hide, hide on A, okay? Hide We need time Spike planted I'm destroyed I win again My ult is ready Enemy A Last player standing Hey guys, everyone is back Let's f***ing win this now, bro Don't flash, don't flash Derrass Derrass me You know he's going to bypass I'm under Alright, we have to hide Sight Sight Alright, I can do it I can do it Ultrad, 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 go 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 Left here, link 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 We defuse, we defuse We didn't need to push We defuse I got two guys You got my heart, got my mate ¿Por qué? Yo pienso de ti todo el tiempo. ¡Oh, Dios mío! Nos hagan, pero nosotros ganamos. Ni tirándonos la conexión no ganan, tío. Open door, open door. Help, help. Throw. Un enemigo remaining. Todo bien. ¡No! No, Dios, sobraba. Vale, 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 vale. ¡GZ! ¡Legenda negativa, chicos! ¡Sí, sí! Esto va a ir para YouTube. Chicos, saluden en el chat. ¿Qué? Y hermanos, ZeroSense. Ok, ok. Voy a poner un tweet de esto, hombre. Esta ha sido la partida. ¡Vaya locura! Ahora lo damos, un momentico. Acabo la ronda y hacemos lo de la ruletica. Acabo esta ronda y hacemos lo de la ruletica del detalle, ¿vale? Para lo que se han suscrito y tal. Nice. Tenemos un ARK, chicos. Tenemos otro ARK, chicos. Tienen un ARK. Tiene también uno de ellos. ¡Spyke down, mid! ¡Spyke down, mid! ¡Spyke! Un B, uno A. Un P. Damos una planta para mí. Te discovered. Un 50% Nice. Planto, 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 planto. ¿Me da tiempo? Sí me da tiempo. Vale. Esto es lo del sorteo del pack O esta ronda Que si no voy a tardar Eh... Que te gusta comer pito, dices Hostia, hermano Pues no te atragantes, vale Lleva el cuidado y ya está O hermana, yo que sé No sé quién eres El mapa que menos me gusta El que más se atraganta Me voy a cagar en la puta El mapa que menos me gusta En Batman Fan, close One, two, 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 two One, two, two, two Win this Nice Sunset, tío Borren Sunset del juego, por favor Borren Sunset Borren esa mierda Ah, ok, ok Ha pasado la prueba No tengo que matarlo Dad Soy joven, sí o no Spike is down Spike is down Spike down, A One enemy remaining He was immune Cutting through Nice Nice Chicos, soy joven, sí o no ¿No me gusta? Una gun Aquí Y ahora la rifika La gente que está diciendo Que no soy joven Hay que banearlos, ¿vale? Cuanto más arrugada la pasa Es más dulce la fruta Blossom, me caes muy bien Me caes muy bien Poniendo una Blossom En vuestra vida, chicos Os irá mejor Todo irá mejor Confiad en mí Be clear Can be Okay Eso da bien Es uno de Sunset, tío Espera, yo ulti Yo ulti Ah vale, ahí está el ulti Vandal, vandal Nice Toma, toma ¿Vale? Need bullets, I need more bullets Nice, soft I need more bullets One HP One HP 2B 2B Zed's not ready I'm only here Trap, hold city Nice shot Ganamos la ronda anterior Como, hola, que tengo un equipo tan bueno Buen amigo Hola Pero, distinctive is normal guys What the fuck is distinctive ¿Por qué estamos aplastándolos, tío? O sea, los estamos tratando Ahora mismo los tenemos sumisos ¿Qué cojones es esto? No 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 Ahí ven Ahí ven Ahí ven Hey Dieva, buenas tardes Eh... Si, si, estás ganando de ese Me cago en la puta Headshot 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 Cuidado Cuidado ahora No Un, dos Un, dos F*** Un, dos 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 No, dos Un, dos Un, dos No puedo morir aquí Un, dos Oh, Dios Es de la prueba Siempre se fue Es de la prueba, ustedes 100% Ya estoy listo Me quedan 3 balas Me quedan 0 balas Necesito más bullets Me cago una puta detrás de mí Niiice Buena, buena Te dajo a la aquí Upspa I like it, I like it Vale, día positivo Muy, muy, muy positivo, bro Me gusta